Sesos Ingredientes 2 sesadas 700 gramos de landrillas, de la carrillera del cerdo 700 gramos de carne de cerdo picada, de la cabeza de lomo 2 kilos de patatas 2 o 3 cebollas y 7 u 8 ajos 7 u 8 clavos en grano y colorante alimentario Aceite de oliva y sal En una olla grande llena de agua con sal ponemos a cocer las patatas Al mismo tiempo en una cazuela pequeña ponemos a cocer las sesadas Mientras se cuecen las patatas y los sesos ponemos en una sartén o perol aceite para freír la cebolla troceada Cuando la cebolla esté frita echamos toda la carne y continuamos riendo En un mortero machamos los ajos y los clavos Se incorpora el machado a la sartén y se mezcla bien con la cebolla y la carne Posteriormente añadimos las sesadas previamente cocidas Incorporamos un poco de colorante, mezclamos bien y freímos Las patatas cocidas las pelamos y en un recipiente ayudado con un tenedor la aplastamos A modo de puré Incorporamos las patatas a la sartén con todos los ingredientes Y con una paleta debemos mover constantemente a fuego muy lento para mezclar bien Mover y mover durante unos minutos Dejamos repulsar toda la mesa en un azafate Ya tenemos listos nuestros sesos Buen provecho